¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vale este antifater! ¡Se te cae esta puta! ¡Toma! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Oh! ¡Triple muerte con el esposo! ¡Ahhh! ¡Es completo automatico! ¡Gracias por ver el video! ¡Bien! ¡Ahhh! ¡Qué buena que estuve! ¡Sale si se vea! ¡Ya! ¡Valió! ¡Bien! Mira, mira cómo le bailo. ¡Una, dos, tres! El otro me iba a lanzar al... ¡Ahhh! ¡Cuchizazo! ¡Ay, no, pala! ¡Será mucho! ¡Vamos a tener un juego! ¡Vamos a tener un juego! ¡Vamos a tener un juego conmigo! ¡Ahhh! ¡Buena, bueno! No, que le... ¡Uhhh! 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 ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Cantá el degar, que está el degar! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Jejeje! ¡No! 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 ¡Que tan sucio! ¡Sin trofe ya! ¡Ahhh! ¡Que tan sucio! ¡No! ¡Mierda! ¡No! 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 ¡Mata んca! ¡Mata conmigo! ¡Mata! ¡Mataенスu rebochornoso! ¡Mato! ¡MA locations! ¡Uhhh! ¡Le sank Isabella! ¡Iii! Ya esta puta Uy hay uno aca Pero si le dispara quema la ropa no mejor Lo peinero de una ca- Uy me saqueo un Vita, Ligua de puta Solo la escodea saco el ¿Es en serio? A los 3 les violé No va puto ¡Woo! 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 ¡Ahhh! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Aaah! 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 ¡Uy! ¡Sacé un guabe! ¡Uff! ¡Aaah! ¡Es de mi quechizo! ¡Toma! ¡Uy! ¡Está atrás! ¡Aaah! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Uy! ¡Buenísimo! ¡Sabía que estaba bien! ...le vi con el rabi se duro ¡Aaah! ¡Uy! ¡Te enjejate! ¡Uy! ¡Te enjejate! ¡Maldito destrador! ¡Te destruí! ¡Jajaja! Se mató Se mató solo Se mató Se mató Se mató Se mató Se mató Se mató B88 ¡Tening! ¡Te lo poco! Cuando se va Muy buenísimo Estaba alto ¡Pero te maté! ¡Pero te maté! Una pichotra Se oye le di la cabeza Pobre Genial Estaba aturdido por el dardo Cuchilla solo Buena Le puché la narga ¡Ali! 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 ¿Qué es esta chucha? ¡Ah! ¡Bustó! Por acá ¡Oh! 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 ¡Ali! 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 ¡Está acostado! ¡Buenísimo! 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 ¿Cómo van a buscar a los de última batalla? Creo que es al salir Sí, pero que se casaron de que lo rematen Yo remataba dos veces de un parita ¡En parita! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Los enemigos que hay Estaban electrocutados No, 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 no ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Mmm! ¡Marcó! ¡Mira, brote! ¡Para! ¡Sinilado! ¡Mira! ¡Mira! ¡No! ¡No! ¡Uy, 250 rembates! ¡Es aquí la presión! ¡No! ¡No! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira un besito! ¡Mira! 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 ¡Mira un besito! ¡Ah! ¡Levá! ¡Dispare! ¡Voy me aguantar a las dos! ¡Para que esta puta ya debería coche! ¡Suscríbete al revés! ¡Vamos a ver! ¡Ah! ¡Sí, sí! La han vendido todas... ¡Buenísima! ¡Buenísima! Me saque a un VTOL Yo apuntate por si este no sobrevivi De este no De aqui Yo detras Te espero Te espero Uhhh colateral de cabeza No 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 ¡Vamos! ¡Vamos! Eso, pícate, pícate más, pícate más ¡Vamos a ver esto para salir! ¡Vamos! ¡Esto es una puta! ¿Dónde vas tú mis crues, hijo de puta? ¿Dónde vas tú mis crues? ¡Deja mis crues, hijo de puta! ¡Vamos! 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 ¡No! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Encargamos! ¡A los dos, pobre camper! ¡Ja, ja, ja! ¡No os animo a usar! ¡Has grato, venta, munición! ¡¿Aquí vienes?! ¡Cifra confirmada! ¡Deminando! ¡Oh, ya, ya! ¡Tenido! ¡Nada por ahí! ¡Tenido! ¡No te he visto por ahí! que hijo de puta este ya veron como me costo huevos